La chaveta está ahí arriba. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Se panteó el tubo! ¿Se panteó el tubo? ¡Ana! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No hombre! El tubo se está panteando. Sí hombre, el tubo. Tiene que ser sólido. Pronto esto. Esto es más, hay que caminar un tubo bueno, no camina nada. Como les digo yo, quitarlos a Chaveta. Este es lo que tienen presionado ahí. ¿Están duendes? Sí. para que ella caiga y que ella queda libre si, que una vez encendido el ya se lo vuelve a armar de nuevo esto ya, no lo desafa aquí y se desafa aquí nosotros tenemos otra y solo después aquí anda cargos esta bien se quede aquí anda aquí anda alical entiendo que la vea allá no debe la quatamos este este esta cuando las 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Los otros ya están ahí, ¿fá? Ahí está. Esa. La de la alicante lo de la camioneta. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Lo fijamos aquí y lo liberamos para ahí. Esto fue la altura de acá. La gente se hizo el perno. ¿Para? Veamos la hora. Si. No, no. Te lo tiras por dentro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video